La semana inició con protestas, disturbios y bloqueos en al menos seis departamentos de Bolivia. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra el nuevo Código Penal impulsado por el presidente Evo Morales. Pretende elevar las penas e incluir nuevos delitos que son considerados ambiguos e irrisorios por los colegios de abogados del país. La policía intentó dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. Los integrantes del sector salud fueron los primeros en protestar contra la medida con una huelga que duró 47 días. Anoche volvieron a sus labores mientras la respuesta de Morales contempla un complot de los médicos con la oposición en su contra. Son otros los intereses que guían a la dirigencia médica que aliada con los sectores de la oposición intentan llevar adelante una conspiración política antidemocrática. Camioneros, campesinos, periodistas y abogados, entre otros, aseguran que la medida afecta directamente el ejercicio de su labor. Los pastores cristianos y líderes evangélicos también piden la abrogación del código que sanciona con prisión de 7 a 12 años a quienes reclute personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto. Los pastores, muchos están pidiendo la abrogación, abrogación. Todavía no tenemos un pronunciamiento oficial, pero queremos que se analice y se revise este artículo, porque creemos que está tentando contra el mandato de Dios, que es de ir y hacer discípulos. Las protestas podrían continuar a lo largo de la semana en este país latinoamericano, donde hay preocupación por las intenciones del presidente Morales de permanecer en el poder hasta...